¿Qué es lo que se ha hecho con el Juzgado Tributario? ¿Qué es lo que se ha hecho con el Juzgado Tributario? ¿Qué es lo que se ha hecho con el Juzgado Tributario Tributario? ¿Qué es lo que se ha hecho con el Juzgado Tributario? ¿Qué es lo que se ha hecho con el Juzgado Tributario Tributario? El protagonista principal sos vos.